Según tenemos noticias, en forma extraoficial por el momento, pero seguramente lo anunciarán en estos días la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el nuevo edificio está prácticamente terminado y el acto de inauguración oficial sería el 28 de septiembre en horas del mediodía. Así que bueno, estamos como Colegio de Abogados aquí de Villa Constitución, estamos muy contentos por eso, es un logro de muchos años de esfuerzo, de gestión, para que esto se concrete, es un edificio muy moderno, muy bien equipado, con todos los muebles nuevos y que bueno, significa mucho para nosotros y para la ciudad. ¿Cómo va a ser el traslado de lo que serían los expedientes, los archivos, cómo se va a llevar a cabo eso? Lo que van a trasladar van a ser justamente los expedientes y papeles, todos los muebles son totalmente nuevos en este edificio. El detalle concreto de cómo eso se va a realizar no lo sé, pero conjeturamos que será un juzgado por día, lo pondrán en cajas o cajones, los van a traer a las nuevas dependencias y ahí los ingresarán nuevamente por computadora de manera tal de hacer un arqueo y que no se pierda nada en el camino. ¿Y el personal va a ser el mismo que está en tribunales, en el viejo edificio? ¿Va a ser el mismo personal? El personal es el mismo, obviamente, sí, de cada juzgado. Ojalá, y es una tarea que estamos, una gestión que estamos llevando adelante de hace bastante tiempo desde el colegio, conseguir nuevas vacantes presupuestarias, porque de hecho el personal ha sido, es y parece que va a ser siempre insuficiente. Yo no me olvido que desde que se creó el juzgado de menores en el año 90 y algo, para dotar de personal a ese juzgado, se sacó uno de cada uno de los otros juzgados. Con lo cual trabajan con una dotación mínima y son juzgados de fuero pleno, es decir, civil, comercial y laboral. Consideramos que antes del fin de año se va a poner en marcha el juzgado de familia, con lo cual va a aliviar un poco las demás cuestiones de los juzgados civil, comercial y laboral. Pero la apuesta es que nuestra gestión es tratar de conseguir mayor cantidad de personal. No es algo sencillo, a veces lo decimos medio en broma, medio en serio, es más fácil conseguir un edificio que conseguir nombramiento de personal en el Estado, por lo menos en el Poder Judicial, siempre están muy limitadas las vacantes. Ustedes habrán visto una discusión periodística en los medios, mejor dicho, entre el Ejecutivo de la provincia y el Poder Judicial sobre mayores cargos para la nueva reforma penal. Eso seguramente acá también va a tener incidencia, habrá que implementar el Ministerio Público en Villa Constitución con los cargos que ellos representan. Así que bueno, son tareas pendientes, tareas de gestiones que el Colegio de Abogados va a seguir haciendo, pero por lo pronto, en lo concreto, los que se mudan son las personas que están trabajando en el edificio de Casa San Martín.